Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de corte y puntualmente seguimos con herramientas de corte y una muy importante que es la navaja. La navaja no es una herramienta que usemos tanto como las tijeras, pero sí que podemos decir que es de gran importancia dentro de las técnicas de corte, principalmente en las cortes de caballero. La navaja es un instrumento que se utiliza desde la antigüedad, incluso antes de las tijeras. Esto por las características de su filo, porque podemos cortar el cabello fácilmente con una ligera presión, pero con la misma facilidad también podemos cortar al cliente, por lo que debemos saber muy bien cómo es su manejo. Hablemos primero de las partes de la navaja. La navaja puede ser plegable o fija, pero en cualquier caso consta de hoja, tija y mango. Ahora tenemos la clasificación según tipo de hoja. En este caso podemos tener hojas abiertas y hojas protegidas. Encontramos hojas abiertas en las navajas tradicionales o de barbero y son poco utilizadas en la actualidad porque requieren vaciado y esterilización constante. Actualmente usamos navajas cuya hoja es recambiable después de cada uso. Por otro lado tenemos las navajas de hoja protegida que utilizan como filo una hoja recambiable protegida por un peine. Podemos ver que esta es una navaja más segura tanto para el corte como para el profesional. En la actualidad es muy usada en peluquería. Ahora pasemos a la clasificación según el tipo de filo y forma de la hoja. En este caso podemos decir que las hojas pueden tener diferentes secciones o formas que se eligen de acuerdo con el trabajo a realizar y estas pueden ser macizas que también podemos llamar completas y se utilizan sobre todo para entresacar. Semivaciadas de este tipo de hoja podemos decir que se utiliza para cortar, entresacar y rasurar barbas no muy duras y las laciadas que se aplican generalmente para rasurar barbas muy duras. Ahora veamos los cuidados de las navajas. En cuanto a precauciones tenemos después de cada corte con navaja debemos cerrar la navaja y no peinar nunca con ella abierta. Al cortar debemos mantener una distancia de menos de dos metros entre el filo y los dedos que sujetan la mecha. Debemos guardarla siempre cerrada. En cuanto a la limpieza y desinfección la navaja de hoja fija o de barbero debe esterilizarse después de cada corte. En el caso de las hojas recambiables se pueden usar una por cliente y hay que desecharla después de cada uso colocándola en un recipiente especial. Y en cuanto al mantenimiento tenemos que la hoja debe estar siempre seca para evitar su oxidación y también debemos evitar en lo posible que se caigan para que no se mellen. Ahora pasemos al manejo de la navaja. La navaja generalmente la usamos sobre el cabello mojado y en función del ángulo de inclinación respecto a la mecha se crearán distintos efectos. En la pantalla podemos ver la posición correcta para utilizar la navaja. En esta vemos que el dedo meñique se sitúa por debajo del mango sujetándolo y los demás dedos sujetan la hoja por la tija. En cuanto al acabado podemos decir que la navaja puede crear desigualdades en la misma mecha realizando un desfilado. Se diferencia de las tijeras por la textura que aporta el cabello ya que la navaja produce un mayor afilado del mismo. Debemos utilizarla siempre sobre un cabello mojado para que se deslice suavemente y sin tirones. Ahora veamos los efectos del corte a navaja según el ángulo de inclinación que usemos. El primer efecto será un corte con navaja formando un ángulo de 90 grados. En este caso hablamos de un desfilado profundo. En esta técnica en cuanto a la posición el ángulo de inclinación respecto al cabello es de 90 grados. Como se muestra en la imagen. En este caso la navaja entra con mucha facilidad arrastrando gran cantidad de cabello y dejándolo muy afilado. Si aplicamos esto sobre la raíz hablamos de un entresacado. Ahora veamos corte con navaja formando un ángulo de 45 grados. En este caso hablamos de un desfilado normal. En cuanto a la posición el ángulo de inclinación respecto al cabello es de 45 grados. Y vemos que el corte es más superficial que el anterior y se aplica sobre medios y puntas. Y tenemos el corte con navaja formando ángulo de 10 grados. En este caso hablamos de raspado. Si vemos la posición el ángulo de inclinación respecto al cabello es de 10 grados. Y en este caso se respeta la longitud del cabello afinando las puntas y suavizando la unión entre capas. En nuestro siguiente capítulo estaremos haciendo ejercicios prácticos y estaremos hablando de la maquinilla en corte. Así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro youtube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de Noti Moda. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.